La asambleísta Gilmar Gutiérrez, segunda intervención. Gracias señor presidente, señoras, señores asambleístas. Qué pena, qué pena, por menos decir la ingratitud, aunque debería utilizar otra palabra, pero la ingratitud de algunas personas les hace hablar cualquier cosa, cualquier cosa, pero en mi intervención no me referí, miren los proyectos, yo creo que ustedes la mayoría han leído y por eso he escuchado sus intervenciones con mucha atención y clarísimas. En cuanto a la propuesta que hacemos nosotros, lo que propone la asambleísta Guillermina Cruz prácticamente no cambia el sentido del artículo, lo que propone la asambleísta Guillermina Cruz es especificar a dónde van a ir los recursos que algún día al gobierno central le dará la gana de asignar a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que nosotros proponemos es clarísimo, que los recursos vayan directamente a los gobiernos autónomos. Eso no propone la asambleísta Cruz, lean las dos propuestas, ella propone una distribución, nada más de esos recursos. La propuesta nuestra es de que los recursos no tengan los obstáculos que establece la ley, el obstáculo del Banco del Estado, el obstáculo del Plan Nacional de Desarrollo, el obstáculo creado ya de la empresa pública Ecuador Estratégico, creada por el gobierno, que es la que quiere administrar los recursos. La propuesta nuestra es clarísima Yo creo que eso sí entendieron, de acuerdo a las intervenciones que escuché, lo que nosotros proponemos que no propone la asambleísta Cruz es que los recursos vayan directamente a los gobiernos autónomos descentralizados como manda la Constitución. Esa es la propuesta. La diferencia es clara. Aquí lo que se intenta archivar el proyecto, claro, le dan el viso de inconstitucional. No es así, señores. Lo que quieren es mantener el control. Lo que quiere el gobierno es el gobierno manejar los recursos. Lo que plantea... Exacto, por ahí oigo la palabra. Lo que quiere el gobierno es chantajear a los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso es lo que hace. No entregan los recursos. Por favor, compañeros y compañeras asambleístas, la propuesta, lo que estamos planteando es para que se cumpla la Constitución. Es todo lo contrario a lo que están diciendo. Lo que queremos nosotros es que se cumpla la Constitución, que los sectores, que las regiones en donde operan las empresas petroleras reciban algo de beneficio después del daño que sufren ambientalmente principalmente. Esa es la propuesta clara y concreta que presentamos en el proyecto de ley nuestro. Gracias, presidente.